Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Bueno, en esta ocasión, como ya la mayoría de ustedes sabe, tenemos a un invitado. Él se llama Jorge Lazo, es un jesuita ecuatoriano y como siempre le voy a pedir a él que se presente. Cuéntanos un poco, Jorge. Primero, bienvenido y cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, en qué andas allá por allá en Quito. Bueno, Mario, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar de este espacio muy bueno de formación en espiritualidad, diría yo, porque lo he escuchado todos los capítulos, me he interesado por ellos y veo que hay una profundidad muy grande en ellos. Como ya dijiste, mi nombre es Jorge Lazo y yo soy jesuita de la provincia del Ecuador. Entré a la Compañía de Jesús en 1998, ya llevo más de 20 años como jesuita. Y ahora estoy trabajando en la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Compañía de Jesús en el Ecuador. Llevo tres años ya cumplidos en este trabajo, muy contento, la verdad. Y pues ahora con tantos planes de organizar la Pastoral Juvenil con el nuevo plan de formación que tenemos y tantos sueños con jóvenes. Es bueno trabajar con jóvenes porque a ti te mantienen vivo y muy animado pues en la vocación religiosa, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo comparto eso contigo. Nos inspira mucho, nos da mucha energía. Y bueno, pues el tema en esta ocasión es, vamos a hablar de Diadoco de Fotiche. En esta primera parte vamos a hablar sobre su vida, que ya me decías hace un tiempo que no hay muchísimo sobre su vida, pero vamos a tratar de entender un poquito el contexto de este hombre que para la mayoría de la gente que nos va a escuchar seguramente será totalmente desconocido. Tal vez alguien por ahí lo haya escuchado. Y en la segunda parte vamos, que será otro capítulo, otro episodio, vamos a hablar sobre su libro 100 capítulos gnósticos. Pero en esta parte, primero, dinos Jorge, ¿cómo te interesaste en Diadoco de Fotiche? ¿De dónde sale tu interés? ¿Por qué te interesaste en él? Ahora, también tienes que decirnos que estudiaste una maestría en espiritualidad. ¿No es así? Sí, efectivamente, así es. Estudié una maestría en teología espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Y, pues, a mí me interesó siempre estudiar sobre el discernimiento. Y yo, pues, desde un tiempo atrás estudié, por mi cuenta, las reglas de discernimiento de San Ignacio. Y cuando llegué a la teología espiritual, a hacer esta maestría en teología espiritual, antes había hecho una maestría, un máster en teología, en espiritualidad ignaciana. Entonces, veía que algunas reglas de San Ignacio estaban inspiradas en Juan Casiano, otro, pues, padre, ¿no?, de los padres espirituales antiguos. Entonces, si al estudiar a Juan Casiano, veía que tenía influencia de Bagrio Póntico. Entonces, hice una primera tecina sobre la influencia, prácticamente, puede ser, de Bagrio indirecta y de Casiano, un poco directa, porque San Ignacio conoció a Casiano en París, los textos de Casiano. Y después, ahí también estaba Diadoco de Fotiche. Entonces, yo, cuando hice a mi tecina en cambio sobre teología espiritual, me dediqué solo a él, a Diadoco de Fotiche, porque veía que encontraba la acción del buen espíritu, la acción del mal espíritu, la consolación, la desolación. Pero veía todo eso en él, muy claramente, y decía, pues, aquí se puede hacer una relación entre Ignacio y Diadoco. Por eso estudié a este autor. Gracias. Gracias por contarnos esto. Nos dices grandes nombres, pues, grandes nombres de la teología espiritual, ¿verdad? Como Evagrio o Juan Casiano, ¿verdad? Que ya te decía también que a ver si después podemos hacer algo con ellos dos. Tú, ¿qué haces? Los has estudiado y los conoces muy bien. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de Diadoco. ¿Quién fue? ¿Qué podemos saber de él? A ver, cuéntanos un poquito para que la gente entienda quién fue este hombre. Bueno, lo cierto es que Diadoco fue un obispo. Un obispo es lo único certero que tenemos, porque pese a que fue un hombre realmente que influyó, ¿no? En el siglo V, en el ámbito espiritual, hay muy pocos datos biográficos sobre él, ¿no? Varios estudiosos lo ubican como en el año 400, como la fecha de su nacimiento, y luego su muerte no se sabe cuándo falleció. Él fue obispo del Antiguo Epiro, ¿no? Es en Grecia, en el noreste de Grecia. Y él pudo, pues, de alguna manera participar, al parecer, en una comunidad monástica, en la que él era como un padre espiritual, ¿no? En algunos de sus escritos se ve con claridad cómo Diadoco de Fotiche presenta dos formas de vida monástica. Una que supone vivir con los hermanos, ¿no? Con otras personas, que más bien en el ámbito xenobítico, y otro más solitario, ¿no? Los anacoretas, que llamamos. Entonces, de eso sí se conoce, y por eso sus libros fueron escritos principalmente para ellos. Muchos cristianos orientales y occidentales, hay que tener en cuenta que en ese tiempo, estamos hablando del siglo V, ellos acudían a los desiertos, por ejemplo, del norte de Egipto, para llevar una vida solitaria, ¿no? O xenobítica, ¿no? Monástica. Entonces, esa es la influencia que tiene, pues, este hombre, ¿no? Diadoco de Fotiche, por la que él se mete, digamos, a una vida más espiritual, ¿no? Y de cultivo de su vida interior. Y a través de esta vida, él conoce autores importantes. Tú lo mencionabas también en algún momento, creo que, por ejemplo, está Clemente de Alejandría, está Orígenes, los padres capadocios, como son San Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio de San Viceno. O sea, bebe una, digamos, una corriente espiritual muy importante. Entonces, ese viene a ser todo un poquito el contexto suyo, y lo que él estudia, ¿no? Un poco su formación. Y el contexto histórico, un poquito más, hay que tener en cuenta que estamos en una, pasando del cristianismo que era perseguido, a un cristianismo ya que no es perseguido. Entonces, lo que buscan los, muchos hombres que quieren vivir de manera como radical el cristianismo es, vámonos para el desierto, ¿no? Hagamos una vida solitaria, porque anteriormente el ideal, digamos, de cristiano era el mártir. Porque era perseguido y entregaba su vida, ¿no? Afirmando que era seguidor de Jesús. Pero luego, pues dice, no, ahora cualquiera es cristiano, entonces tenemos que pasar una vida completamente más radical. Eso es lo que hace, pues, este hombre. Y luego, pues, el contexto en el que se desenvuelve es un contexto que todavía se está estructurando, digamos, los dogmas cristológicos, ¿no? Por ejemplo, o sea, el diadoco de Fotiche combate el monofisismo, que es lo que decía que Jesús es únicamente de una naturaleza y la divina. En cambio, él dice, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, cosa que en el concilio de Calcedonia, en el año del 541, pues, es ángeles de herejía y se defiende la plena divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Y para mí esto es importantísimo, porque en la teología espiritual de diadoco, el cuerpo es fundamental para la salvación y la perfección, ¿no? Además, uno debe sentir la presencia de Dios profundamente, no solo recibir en la cabeza, como era en el caso de Orígenes, que era más intelectualista, ¿no? Que hay que recibir, digamos, esa iluminación en la cabeza, le dicen, no, es en el corazón. Tú creo que hablaste en alguna ocasión, cuando hablabas de Tomás de Kempis, de la imitación de Cristo, que era el culmen de la devocia moderna, que era un poco más afectiva, en contraste con la escolástica. Entonces, podemos decirles, salvadas las distancias, que existe lo mismo, en ese contexto que te manifieste, que te presenta. Es un contexto donde se está formando el dogma cristológico, por un lado, donde se defiende la divinidad y la humanidad de Jesús, y donde el cuerpo es importantísimo para este autor, ¿no? Claro, y no le da el peso que le daba a quienes combaten también él, por ejemplo, que son los mesalianos, que es una herejía, y estos hombres, los mesalianos, hablan profundamente más del corazón, de que uno se siente consolado en el cuerpo, y que uno cuando siente paz, tranquilidad, plenitud, es Dios que está actuando en él. Pero, si uno está triste, está atribulado, más bien es el demonio que está actuando en él. Y Diadoco va a decir, no, no, Dios también actúa en los momentos difíciles, e incluso educa, provocando desolación en el hombre o la mujer, que están haciendo un recorrido espiritual. ¡Wow! ¡Wow! Oye, a ver, a ver, a ver, te fuiste muy rápido. Esto es buenísimo lo que acabas de decir, pero vámonos un poquito más lento. Dijiste cosas súper interesantes, mencionaste varias herejías que combate nuestro autor, pero antes de pasar o de profundizar en estas ideas, quisiera rápidamente que nos digas, entonces, ¿en qué región nace, más o menos, y en qué años? Mencionaste un año, pero así más precisamente, ¿es la mitad del siglo IV o qué año? Bueno, él nace, digamos, en lo que era el Antiguo Epiro, que es ahorita, pues ya desaparecido en el mapa, pero es al noreste de Grecia. Andale, eso, eso, al noreste de Grecia, perfecto. Según los datos que se tienen, dice, posiblemente nació en el año 400, y la fecha de su muerte no se sabe. No se sabe, perfecto. Muchas gracias. Eso era importante para que ubiquen geográficamente los que nos están escuchando. Muy bien, y entonces, su contexto histórico, digamos, sería, solamente para aclararlo un poco más, sería, como telón de fondo está, como la huida al desierto, por el establecimiento del cristianismo como religión oficial. Y este ideal de radicalidad, de búsqueda de radicalidad en la vida cristiana, pasa de ser el mártir, que era el perseguido, antes del establecimiento del cristianismo como religión oficial, pasa a ser como el monje que va al extremo contrario de la vida cómoda de las ciudades. Ser cristiano en las ciudades era relativamente cómodo, y entonces buscan este horizonte más de exigencia y de radicalidad yéndose al desierto. Entonces, eso es lo que está deteniendo de fondo. Y como bien dices, entonces, él estudia a estos autores, bebe de las fuentes, se pelea un poco con los herejes y propone una doctrina, una especie de síntesis. Cuéntanos un poquito sobre sus libros. ¿Qué escribe? ¿Por qué escribe lo que escribe? Muy bien. Prácticamente encontramos como cuatro obras de Diadoca de Fosiché. Uno de los textos, digamos, de teología espiritual, si se quiere, viene a ser los 100 capítulos sobre la perfección gnóstica, o simplemente los 100 capítulos gnósticos. Luego está el sermón sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La tercera obra es la visión. Y luego la catequesis. Estas tres últimas obras son escritos que nosotros podríamos llamar la obra de teología dogmática. Habla del dogma sobre todo cristológico y cómo ir preparándose para el encuentro con ese Señor, con ese Señor Dios que se ha hecho hombre. Mientras que los 100 capítulos gnósticos hablarían más bien de una teología espiritual. Pero para Diadoco, para Evagrio, para otros hombres espirituales de este tiempo, no existe esa división. No puede existir esa división. ¿Por qué? Porque resulta que el dogma no está separado de la vida espiritual. Y un verdadero teólogo solo puede serlo en la medida en que comunica una teología vivida, experimentada, y que busca contemplar a su Creador. Entonces, lo que yo expreso exteriormente en la vida práctica, en la vida espiritual, digamos, es fruto de lo que yo he interiorizado en mi relación con Dios y fundamentalmente en la oración. Entonces, esas son los, digamos, las cuatro obras, repito, los 100 capítulos gnósticos, el sermón sobre la ascensión de nuestro Señor, la visión y la catequesis. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y ahora cuéntanos, creo que esto sería como tal vez lo más importante, aunque ya nos adelantaste algunas ideas, ¿qué ideas teológicas más importantes desarrolla nuestro autor Diadoco? ¿Por dónde van sus propuestas? Y bueno, de alguna manera, ¿por qué va a pasar a la historia, verdad? Porque, según entiendo, y tú mismo me has platicado en otros momentos, él va a ejercer una gran influencia en muchos autores posteriores a él. Cuéntanos un poquito de sus ideas teológicas. Bueno, yo diría que principalmente encontramos dos joyas en la teología espiritual, en la obra de Diadoco, y es la teología de la gracia, ¿no? Que es importante sentir la gracia, gustar la gracia, gustar a Dios, ¿no? Y luego es un tratado sobre el discernimiento de espíritus. Y va a pasar, creo que principalmente, por estas dos, digamos, joyas de la teología espiritual, ¿no? En estas obras. Entonces, son dos elementos muy importantes que deben acompañar al cristiano que desea contemplar a Dios. Primero, que puede hacer un recorrido para encontrarse con Dios, pero no en solitario. No solo, sino con la ayuda de la gracia de Dios. Y debe estar completamente abierto a dejarse actuar por la gracia. Y luego, que en ese recorrido va a tener un combate, ¿no? Y en ese combate espiritual tiene que discernir qué espíritu le va moviendo. Si Dios lo va moviendo, o el demonio lo va moviendo. Entonces, por ejemplo, una frase que a ti te gusta poner alguna frase y decir, al final, al final tengo algunas frases que puedo compartir. Pero una frase que me gustaría en este momento citar es la siguiente. Dice, el mal no está en la naturaleza, ni nadie es malo por naturaleza. Pues Dios no hizo nada malo. Pero cuando en la concupiscencia del corazón alguno da forma a lo que no es en realidad, entonces comienza a hacer lo que querría él que hace esto. Hay que abandonar siempre a la disposición al mal mediante el ejercicio del recuerdo de Dios. Porque la naturaleza del bien es más poderosa que la disposición al mal. Pues aquella es, mientras que esta no es, salvo cuando se la practica. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito eso. Por ejemplo, porque aquí está, ¿no? En este texto tan pequeñito están muchos elementos de la teología espiritual de Adolfo. En primer lugar, vemos que Dios es creador. Creador de todo y que todo lo hizo bien y es bueno. Luego, encontramos la realidad del mal, a la que el hombre está inclinado. Entonces, todo lo que está hecho es bueno por naturaleza, pero hay una inclinación al mal. O sea, el mal no está en el hombre ni en la creación por naturaleza, sino hay una inclinación. Pero este mal no es más poderoso que Dios. Y además, se vislumbra como un camino que el hombre debe seguir para regresar al creador de donde vino, de donde salió. Y esto es más explícito, por ejemplo, en esta siguiente frase muy cortita. Bueno, por naturaleza, es solo Dios, pero por el esfuerzo moral, también el hombre llega a ser bueno. Mira, entonces hay como un recorrido que le invita al ser humano a realizar y puede alcanzar la divinización, ¿no? Tiene que ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es para mí lo fundamental de él en esta arqueología de la gracia, se quiere, y de la bondad de Dios que nos invita a nosotros a participar también de la vida divina. Muy bien, qué interesante, de verdad. Me parece muy interesante. Y aquí estás ya hablando de una idea muy compartida por los autores de esta época, que es la teosis, es decir, la búsqueda en la que el ser humano se diviniza, o sea, hace parte de Dios. Y es eso, justamente como un camino al que somos invitados hombres y mujeres, que seguimos a Cristo, somos invitados a seguir un camino, y es interesantísimo que ese camino va a ser un camino de retos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, aunque vamos a hablar más adelante de los 100 capítulos gnósticos, pero cuéntanos este combate, ¿en qué consiste este combate espiritual? Bueno, cuando uno empieza su recorrido espiritual, es como que uno necesita partir de un punto de una conversión, si se quiere, porque el ser humano es creado por Dios, es de hecho imagen y semejanza de Dios, es templo del Espíritu Santo, o sea, está capacitado para participar de Dios, como lo diría San Ireneo, pero también es polvo, es barro. Entonces, por un lado hay una pugna de salir, digamos, del alma, de contemplar las realidades de Dios, pero por el otro lado, abrazar lo terreno, entonces abrazar la riqueza, abrazar un amor pasajero, y eso es como un poco de ilusión. En este proceso de vida espiritual, entonces se va a dar un combate, porque si yo quiero cambiar mi rumbo, debo empezar a soltar las cosas que me atan, y son cosas terrenas. Y en lugar de encerrarme en mí mismo, en el egoísmo, lo que hago es dejar que el amor brote en mí, y ese corazón que es importante para el ego, donde está la gracia de Dios, debe desarrollarse para actuar en servicio de los demás, porque no se trata de una contemplación un poco más egoísta, donde yo en la parte más mística me encuentro con Dios encerrado, y yo ya me comuniqué con Dios, y llego a la plenitud de un éxtasis. Eso diría que es una falacia, porque debe salir a los demás. Entonces, en este proceso de ascensión espiritual, lo que se va gestando va a ser siempre un combate. En primer lugar, un combate en el que está, dejar a un lado lo que me ata, digamos, terrenalmente, y cuando ya supero esto, va a haber otro combate en cambio de otro nivel, porque hablamos, te voy a decir más adelante, de etapas en la vida espiritual, que él propone tres etapas, ¿no? Entonces, ya no va a tener, ya las cosas materiales no son un problema para mí. Ahora empieza a tener un combate en la cabeza, con las ideas, con las seducciones, con los pensamientos que van a procurar dañar el fin al que yo quiero llegar, ¿no? O a que yo no me entregue completamente, por ejemplo, en el servicio a los demás, sino que me entregue completamente a quienes me hacen sentir placer, por ejemplo. O, si yo estoy un hombre que está invitado a hacer penitencia, sí, pero lo hago tan fuerte la penitencia que destruyo mi cuerpo. Y eso ya no es de Dios, ¿no? Entonces, por ahí irían las etapas de la vida espiritual, que más adelante te... Claro, claro. Ahora, en el siguiente episodio nos platicarás un poco más de esto. Bueno, vamos cerrando, vamos cerrando esta introducción, muy interesante lo que nos has planteado. Quisiera terminar preguntándote dos cositas sencillas. La primera es, ¿por qué es tan poco conocido Diadoco? Es decir, su influencia es indirecta, como ya nos mencionaste. ¿Por qué se lee poco en la iglesia? ¿Por qué lo conocemos tan poco? Y la segunda pregunta es ¿sobre quién influyó más? Aunque esto ya nos lo dijiste un poco, tal vez sería bueno reiterar quiénes son los que recogen más su teoría o sus aportes. Bueno, creo que es importante recordar que estamos en un tiempo, como decía antes, de herejías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un gran hombre que influye en Diadoco es Evagrio Póntico, como también influye en Casasiano, pero no se mencionaba su nombre, el Evagrio Póntico, porque estaba, pues, digamos, bajo la sombra de herejía. En cambio, Diadoco no tiene esa sombra de herejía, pero de pronto, pues, no ha sido tan traído, ¿no?, a nuestra, a la formación espiritual que nosotros podemos tener, porque es antiguo, porque de pronto no hay tanto un acercamiento a los hombres y mujeres espirituales antiguos. Pero, sí, sí suele ser conocido, por lo menos es mucho más fácil de encontrar material sobre él y sus obras también. Sus obras fueron escritas en griego. Entonces, pero, digamos, y eso se cae, se ve claramente en la influencia que tuvo. Por ejemplo, un gran, también, padre espiritual, que es Máximo el Confesor. Entonces, Diadoco influye en Máximo el Confesor, que también escribe en Centurias, ya les diré más adelante cuando hablemos del libro. También en otro, Juan Clímaco. Juan Clímaco escribe la escala paraíso y vamos como la escala hacia el paraíso. Entonces, van poniéndose etapas hacia el encuentro con Dios. Hay otro que es Simón el Nuevo Teólogo, Gregorio Palamas. Hay varios hombres espirituales que son, que se fueron influidos por la obra de Diadoco. Inclusive, esto llegó a la Compañía de Jesús en apenas 30 años después de haber sido fundada la Orden. Recuerden que se funden la Compañía de Jesús en el año de 1540. Y en el año de 1570, un padre, el padre Torres, ya traduce a latín las obras de Diadoco de Fotiche. Y además, se recomienda a los maestros de novicios de la Compañía de Jesús que lean la obra de Diadoco. De pronto, no es conocido un poco más para nosotros, pero en ese tiempo era conocido y además como propuesto para que la gente pudiera leerlo. Y en mi opinión, es porque hay una similitud muy grande entre las obras espirituales y de discernimiento sobre todo de Diadoco y de Ignacio. Además que, como ya decía, Ignacio ve de muchos autores de la Odeboche Moderna, porque recordemos el este monasterio de Montserrat, donde también hay los veredictinos quienes recogen esta información porque son copistas y reciben como las obras de Cassiano y de otros hombres y también, pues, obviamente de Diadoco. Muy bien. Oye, pues, buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos queda bastante claro. Yo solamente te recuerdo que la idea de este podcast es como justamente acercar a la gente, digamos, al cristiano normal, al del día a día, estas obras que de pronto han quedado, pues eso, en la historia, ¿verdad? Y la idea es eso, aportarles para que ellos puedan crecer espiritualmente con este tipo de ideas y que eventualmente puedan acercarse a los textos, ¿no? Sus textos están traducidos al español y en el siguiente episodio nos platicarás un poquito más de esto. Te agradezco mucho, voy a cerrar aquí este episodio, pero vamos a hablar en el siguiente de su obra, de su obra esta tan importante. Pues, muchísimas gracias, Jorge, gracias por tu tiempo. Espero que la gente que haya escuchado esto le suscite el deseo de acercarse más a la obra de Diadoco, pero también el deseo de orar con más fervor y de acercarse a Dios con la oración. Muchísimas gracias. Gracias, Mario, muy amable. Gracias.